Abre mi pecho y saca el corazón que te di Y sabrás que no te engaño, que te quiero tanto y tanto que hasta me muero por ti Y sabrás que no te engaño, que te quiero tanto y tanto que hasta me muero por ti Cuando ya tenga en tus manos el corazón que te di Sentirá remordimiento por haberlo lastimado, ha dejado de existir Sentirá remordimiento por haberlo lastimado, ha dejado de existir El corazón que te di, ha dejado de latir Ya no sufre, ni padece, ni palpita, ni te quiere porque lo hiciste sufrir El corazón que te di, ha dejado de latir Ya no sufre, ni padece, ni palpita, ni te quiere porque lo hiciste sufrir Cuando ya tenga en tus manos el corazón que te di Sentirá remordimiento por haberlo lastimado, ha dejado de existir Sentirá remordimiento por haberlo lastimado, ha dejado de existir El corazón que te di, ha dejado de latir Ya no sufre, ni padece, ni palpita, ni te quiere porque lo hiciste sufrir El corazón que te di, ha dejado de latir El corazón que te di, ha dejado de latir Ya no sufre, ni padece, ni palpita, ni te quiere porque lo hiciste sufrir El corazón que te di, ha dejado de latir El corazón que te di, ha dejado de latir El corazón que te di, ha dejado de latir El corazón que te di, ha dejado de latir El corazón que te di, ha dejado de latir